¿Tú sabías que varios cracks cobran más dinero por los botines que usan que por los goles que marcan? Benditos sean mis futuros, sí, cara. Chéquense esta lista de los 5 futbolistas que más cobran en el mundo por sus megacontratos con marcas deportivas. Es irreal la cantidad de millones que pueden llegar a pagar las marcas a los jugadores por ser sus embajadores. ¡Wiii! Número 5. Kylian Mbappé. Aunque para muchos Mbappé es el mejor futbolista del mundo, es el quinto en la lista, ya que en el 2019 firmó con Nike un contrato por 10 años, en donde le garantizaban 14 millones de dólares anuales por vestir la marca de la palomita, pero con una cláusula que lo lleva a recibir 17.3 millones mientras juegue en el PSG, más 2 millones extras y llega a ganar la Champions, por lo que podría cobrar más de 20 millones anuales de parte de Nike por 10 años hasta el 2029. ¡Unalá! Pero ¿cómo que el quinto mejor pagado, Mick? ¿Hay alguien que irá ni más que muer? Efectivamente Mbappé, y siento decirte que por encima de ti está... Número 4. Cristiano Ronaldo. Es el mejor pagado del mundo con 200 millones al año, pero es solo el cuarto mejor pagado por las marcas, ya que actualmente cobra 18.4 millones de dólares al año por parte de Nike, pero ni siquiera lo que cobrará en el Al-Nasar se compara con lo que terminará cobrando en Nike, ya que su último contrato con la marca firmado en 2016 fue de por vida, por lo que se garantizó una cantidad de 905 millones en total. ¡Una bestialidad! Quizás el cuarto en la lista por lo que cobra al año, pero ¿905 millones de dólares en total? Eso sí que solo lo puede cobrar el mejor de todos los tiempos. ¡Sí! Número 3. Lionel Messi. Leo cobra 22.1 millones de dólares al año de Adidas, y al igual que Cristiano Ronaldo, también tiene un contrato de larga duración, el cual firmó en 2017 hasta el fin de su carrera. Pero seguramente Adidas intentará ofrecerle un nuevo contrato vitalicio una vez que se retire con unas dimensiones económicas bastante parecidas a las de Cristiano Ronaldo. De momento, el único futbolista con contrato vitalicio de Adidas es David Beckham. ¡Olvídate, pa! Nadie en la historia va a cobrar más plata que yo de parte de una marca deportiva. ¡Espera a que firme mi siguiente contrato! ¡Va a ser un verdadero quilombo, nini! ¡De una! Número 2. Erling Haaland. Nike se volvió loco con Haaland, y lo convenció de regresar a la familia Nike hace unos días, ofreciéndole un contrato anual de, ¡ojo! ¡27.1 millones de dólares por 10 años! Por lo que terminará cobrando 271 millones de Nike al terminar su contrato en 2033. Ahora sí que ni el Manchester City le puede garantizar tanto dinero al androide noruego. ¿Qué opinan de este contrato? ¿Será una apuesta segura o un riesgo bastante alto? ¡Es una ganga! ¿Solo 271 millones por tener al futuro mejor goleador de todos los tiempos? ¡Creo que me han vuelto a ver la cara esos de Nike! Y si hablamos de alguien que le vio la cara a otro, ¡ese fue Neymar! ¡Escuchen lo que le hizo firmar a Puma! Número 1. Neymar. Ney actualmente gana 28.4 millones de dólares anuales por el patrocino con Puma. Desde que tenía 13 años, Neymar estuvo firmado con Nike, hasta que en el 2020 decidió cambiarse a Puma. Y claro, no lo hubiera hecho si no lo hubieran dado esa monstruosa cantidad de dinero. Aunque lo que nunca se ha sabido a ciencia cierta, es por cuánto tiempo de duración Neymar firmó su contrato. Algunos medios dicen que la oferta es mientras sea jugador del PSG. Una de las razones por las cuales ahora Ney ha dicho que quisiera retirarse en el París. Aunque otros medios dicen que el contrato con Puma fue por 5 o 6 años. Y bueno, la realidad es que nadie gana actualmente más dinero al año por parte de una marca deportiva que Neymar. Juzguen ustedes si lo que Neymar hace en el campo justifica que Puma le haya dado semdejantes al bajada de dinero. Dudo que hoy en día, como futbolista, algún club le quiera pagar más de lo que le paga Puma como embajador de la marca. Carayu, no sean tan envidios, niños. No es mi culpa tener moito flow. Y que las marcas quieran que alguien tan guapiño como Euse sus productos, pai. Hasta estando lesionado me veo bien usando Puma. Chau, chau, chau.